¡Hey mamá! Nos fuimos con el resumen enterito del día de ayer en la RBA. Los Bulls de Chicago dispusieron de los pobres Knicks de Nueva York que han estado muy por debajo en los últimos tres partidos. Jamante Green 25.13 rebote, lo máximo en su carrera el chamo deporte, el hit de Miami. Cuidado que estos Miami aprietan al final. Vencieron 119 por 104 al Rockets de Houston que ya se quedó fuera. Y los Warriors están adentro, 18.12 rebote y 6 asistencia de Deming Anthony van a The Bio. A The Bio, recuerden esto, Miami son peligrosos, lo hicieron el año pasado a los Clippers, 131 a 102 al Jazz de Utah. Que ya no importa la música, no importa nada. De Manta Power, 18.4 triples para él, para los Clippers. Cuidado si es una nueva herramienta que tienen los Clippers. Ayer los Grizzlies dispusieron del pobre Detroit Pistons, 108 por 90. Los Abejitas de Charlotte, 124 a 115 al Grizzlies de Memphis. Ay mamá, mucho cuidado con lo que está pasando en Portland. De Andre Eaton jugando muy bien, 34.13 rebote para él en la victoria ante el Wizard. 108 por 100, el Raptor de Toronto venció al Bucks de Milwaukee. Ay mi madre, ¿qué vamos a hacer con dos Rivers? 117 por 11. Víctor Wemba en llama, el sólido ganador del novato del año. Ayer 17.12 rebote, 9 asistencia. Tres tapones para vencer a la New Orleans Pelicans, 111 por 109. Una victoria que pone a la New Orleans Pelicans temblando para caer en el play-in. Cuidado los Lakers por encima. Ayer el Indiana Perse derrotó a los Oklahoma City Tones con un Pascal Siakam de 21 puntos. 5 rebotes para él, 126 por 112. Oklahoma ha estado muy mal porque John Gilderick Alexander no ha estado jugando últimamente. Los Dallas Mavericks dispusieron de los Golden State Warriors 108 por 106. Una victoria que fue dolorosa porque lo va a mantener ahí en el puesto 10 o 9 a los Golden State Warriors. Que si avanzan, no avanzan. 108 por 106. Dallas Mavericks se afianza en el puesto número 5. Boston Celtic venció al King de Sacramento 101 por 100. Un partido increíble que estuvieron ganando 97 por 79. Y al final solo lograron 4 puntos contra 20 del equipo de los Kings. El equipo de Phoenix Sun tuvo una victoria importantísima al vencer a los Lobos de Minnesota. Con un Kevin Durant de 22 puntos, 6 rebotes, 6 asistencia. El chamo deporte al día a la RBA y los mejores. ¡Ay mamá!